¡Suscríbete! Permiso, Barbabán Permiso, señor Por favor, por favor, señor Acá un convencional, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se están peleando acá? ¿Se están tirando con todo? No, 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 no Es ninguna pelea No hay ninguna batalla Una batalla campal, señor No, no, no es batalla ¿Y qué es esto entonces? ¿Qué sería esto? Esto es un pequeño ritual para nuestro partido No más, sí ¡Qué clase de ritual! ¡Ay por Dios! Un abatido, señoras y señores ¡Por fin le echamos! ¡Por fin! ¡De batido! ¡De batido! ¡De la incontra! Mucha violencia, mucha violencia, señoras y señores Acá están entrando los camineros Para llevar al abatido, aparentemente Justamente al hospital Veremos si tiene el pulso, está con vida Señor caminero, ¿dónde le llevan? Al rincón de los caídos, lo llevamos, señor Al rincón de los caídos, compañeros Vamos a tratar de captar las imágenes del rincón De los caídos Justamente ahí, Dios mío, qué quilombo Están depositando justamente El cuerpo del abatido junto a los otros cuerpos No sabemos si viven Si tienen pulso Pero ahí están todos depositados los caídos De esta convención Impresionante, compañeros, la violencia Que estamos viviendo en este lugar Acá vamos a ver unos karatekas Aparentemente en este sitio Permiso, por favor Señor karateka, por favor Señor karateka, por favor, permiso Señor karateka, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Ustedes se están peleando también acá? Ignorable periodista Estamos haciendo pretemporada para mundial de Taikun 2 Dios mío Buen entrenamiento Mucha violencia en este lugar Yo temo por mi vida, compañeros Como si esto fuera poco, compañeros, no falta Y ahora la Ayahuaca Herrera Acá vemos las secretarias BIP liberales Que también se están peleando Al parecer, señorita, ¿qué es lo que pasa? ¿Ustedes también se están peleando? No, 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 estamos peleando ¿Qué es lo que están haciendo entonces? Esta noche tenemos un show caliente y estamos practicando ¿Qué practican con la sillita, amigo? Cómo sentarnos Ah, pero qué lindo, impresionante Vamos a acercarnos nuevamente hacia este sector Compañeros, acá un político aparentemente Señor político, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se pelean todos acá? No, 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 no pasa nada Este tema de las sillas es una nueva estrategia Estamos utilizando políticos El tema de las sillas voladoras, ¿verdad? Para agilizar a la ciudadanía, ¿verdad? Gravila, ¿dónde ve usted la ventaja? No, yo no veo ninguna ventaja acá Veo sillas que vuelan Que las personas ya no tendrán que ir a buscar las sillas Sino que las sillas van a venir hasta las personas, ¿verdad? Ah, que bueno, eh Mira, ya vino las sillas junto a mí, qué lindo Pero no se están peleando, seguro No, para nada, para nada Esta es solamente una prueba de intento de hacer volar La silla que estamos haciendo Ah, pero ¿por qué le pegó? ¿Por qué le agarroteaste? ¿Por qué le pegaste? Lo que pasa es que le acabo de salvar nomás De una silla que está en desperfecto estado técnico Por eso nada Justamente, compañero, se caldea el ambiente Nosotros vamos despidiendo este informativo Que se arma el quilombo Compañero, yo me retiro Hasta un próximo encuentro Te le moví, temo por mi vida, compañero ¡Qué quilombo, qué quilombo! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡No voy ya, no me voy ya!